Bessel View Mobile es una innovadora e intuitiva aplicación de la gama de productos integrados SmartCraft para una mejor navegación. Con Bessel View Mobile usarás de forma rápida, cómoda y fácil tu teléfono móvil o tablet para conectarte vía Bluetooth a tu motor Mercury y obtener y visualizar los datos del sistema Bessel View. Bessel View Mobile también registra tus datos de rendimiento y de consumo de combustible. Podrás compartir con tu concesionario habitual la información importante como las horas del motor, información sobre fallos y de mantenimiento. Comprobarás una mejora en tu experiencia de navegación. Y eso es Bessel View Mobile. Contacta con tu concesionario más cercano para saber más sobre Bessel View Mobile. Y echa un vistazo al resto de productos SmartCraft diseñados y fabricados para mejorar tu navegación. Bessel View Mobile